El 25 de noviembre es la fecha con la que la Iglesia recuerda a la mártir cristiana Santa Catalina Valejandría, que sufrió el martirio allá por el siglo IV. Especial veneración se le confiere en la Villa Toledana del Puente del Arzobispo. Sabemos que en la actual Plaza de España, ya en el siglo XVI, se alzó un chozo que se prendía al toque de campanas. Si por algo sobresale esta fiesta es por la costumbre de prender enormes hogueras la tarde-noche de la víspera de la Santa, el 24 de noviembre, a la que denominan chozos. Se trata de enormes estructuras que los puenteños elaboran con palos, madera y ramas, y que reciben su nombre dado la semejanza con los chozos que construían los pastores. Estamos ante una fiesta propia del ciclo de invierno donde el fuego es el protagonista. Entendemos aquí el fuego como elemento purificador, pero también como elemento lúdico, en torno a esas grandes hogueras los vecinos se agrupan aprovechando las brasas que resultan al quemar las hogueras para asar gran cantidad de viandas que luego comparten en un ambiente de hermanamiento. Los puenteños bailan y se divierten hasta bien entraba la noche alrededor del fuego, cumpliendo así con una de sus más pintorescas tradiciones. ¡Veántate, botita, que está llorando de amor! ¡Veántate, botita, que canta en la canción! ¡Veántate, botita, botita, sal al balcón! ¡Veántate, botita, para escuchar mi canción! ¡Veántate, botita, 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 Gracias.